La tecnología ha propuesto un escenario nuevo como forma de relacionarse y eso ha generado nuevos desafíos, tanto para los pares, los docentes, los chicos, de saber, de reconocer ese espacio para poder también protegerse. Esto es como nosotros decimos siempre, es la misma vida y uno se cuida en la vida real, esta vida virtual que es parte de nuestra vida real, también debe reconocerla para generar cambios, cuidados y hábitos saludables también para nuestra seguridad, no solamente física, sino también psicológica, económica en algunos casos, social. ¿Cómo se pregunta si en internet o en las redes no hay reglas, no hay delitos? Sí, en nuestro país es una legislación más moderna, existe una modificación en el año 2008 del Código Penal que empezó a contemplar los delitos informáticos, en el caso específico de Grummin hay una ley del año 2013, es muy nueva también, sí, hay digamos injustos que ya están reservados y previstos por la ley para ser sancionados, que son ilícitos que se cometen con la tecnología como herramienta o a través del uso de la misma tecnología. Pero digo, cualquiera puede crear un perfil con cualquier tipo de característica y del otro lado no se sabe quién está, ¿no? Bueno, es que ese es el gran desafío, poner en funcionamiento lo que nosotros denominamos la ingeniería social. Es decir, esos cuidados que nosotros tenemos en la vida real de cruzar una calle, de que si viene una persona y me cruza y me dice, hola, ¿qué tal? Vamos a tomar un café, yo no la conozco, no voy a ir. También tener algunas reglas de convivencia social en el ámbito digital que nos van a proteger. Por ejemplo, la verdad que no hay una certeza absoluta de saber con quién estoy conversando del otro lado cuando tengo una comunicación electrónica. Pero sí puedo tener certeza y desarrollar herramientas que me permitan a mí cuidarme, como en el caso que se tuvo conocimiento en los últimos días, donde la pequeña le avisó a la madre, detectaron ese perfil, se denunció y se descubrió que era un perfil falso de personas que se hacían pasar por una menor de 12 años y que tratando de acercarse con intereses en común a esa menor que estaba siendo víctima de grooming, ofrecerle un escenario de comodidad, de seguridad, de beneficio. Porque el trabajo del groomer es buscar un escenario de confianza para luego generar lo que nosotros denominamos una herramienta de poder. ¿Qué es esto? Muchas veces terminan pidiéndole alguna fotografía, menores, desnudas, para después con esa herramienta de poder extorsionar para lograr un encuentro real. Por eso, si nosotros tenemos a nuestros chicos educados, preparados y concientizados en los peligros que pueden llegar a haber en este tipo de relaciones, ellos automáticamente van a contar con los padres, con los docentes, con la gente que tengan a cargo para poder comentarles esa situación de peligro y nosotros poder intervenir y ayudarlos y acompañarlos.